Durmiendo poco y trabajando mucho es como se preparan los habitantes de Santa Fe de Antioquia para construir sus carrozas, que serán expuestas en el desfile inaugural de este 22 de diciembre que da inicio a las tradicionales fiestas de los Diablitos. En los cuatro puntos cardinales de la Ciudad Madre, la comunidad ya se viene congregando para construir las carrozas que darán inicio a las fiestas de los Diablitos. Así está pasando en el barrio La Maqueda, donde ya se avanza en la construcción de esta obra de arte. Estamos muy animados nuevamente de estar participando en la fiesta de los Diablitos, tradición que nosotros llevamos durante cada año. Aquí la comunidad toda se une para compartir este evento de hacer las carrozas durante un mes y medio, aproximadamente, a veces dos meses. Lo hacemos con lo tradicional porque nunca hemos cambiado de material como trabajamos con todo lo que es reciclaje. Todo lo que le sobran a las construcciones, sobrados de pintura, a veces nos toca comprar porque la gente nos colabora, almidón de yuca, papel de cemento, etcétera, etcétera. En el barrio Llano de Bolívar, también sus habitantes pasan días y noches construyendo el carruaje, en el que le rendirán un homenaje a los emberacatíos, pobladores originarios de la subregión. El tema alucido a este año se trata de, vamos a retomar más que todo la cultura embera, la carruaje se llama jaibaná. Jaibaná es uno de los aspectos más representativos de los indígenas embera, que era esa tribu que habitaba acá en esta región de todo el occidente. Jaibaná también es un chamán que aprende de sus maestros todo lo mágico espiritual. Se regula la vida, la salud y la subsistencia y tiene un equilibrio. Estas obras de arte a las que decenas de vecinos les dedican semanas de poco sueño y mucho trabajo se podrán disfrutar el próximo 22 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la apertura de las fiestas de los diablitos.